Yo soy un convencido que la única forma de que el país puede avanzar era cuando estaba vigente en ese momento lo de la aspersión aérea en Colombia, pero nosotros somos respetuosos desde luego de la sentencia de la Corte Constitucional. Ministro Wilson Ruiz Orejuela, Ministro de Justicia y del Derecho, bienvenido a este examen final en RCN Mundo. Gracias por estos minutos. A ustedes mil y mil gracias por sentarme acá y pararla con ustedes de los grandes logros que hemos logrado con este gobierno. Bueno, ¿cuáles son esos logros? ¿Qué queda en materia de justicia, en materia del derecho? Ya a pocas semanas de terminar el gobierno del presidente Iván Duque. Sí, una de las cosas que más me gustaron fue el programa de Familias Fuertes, Amor y Límites, en el cual logramos beneficiar a más de 46 mil familias en todo nuestro país. ¿Qué significa esto? Que trabajamos mucho lo que es la prevención, la prevención del consumo de drogas psicoactivas que estaban afectando a miles y miles de jóvenes, niños y adolescentes. Cuando hablamos de 46 mil familias, ¿qué quiere decir? Que en el fondo pueden ser más de 170 mil personas. ¿Por qué? Porque desde luego esas 46 mil jóvenes tienen familia y lo multiplicas por 5 y te da una cifra aproximada. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Simplemente darle mayores valores a las personas que sientan mucho cariño por su hogar, por la sociedad. Es como construyendo un tejido social y eso es lo que nosotros hacemos en todo el país. Es uno de los grandes logros que me parece a mí que es muy importante que hemos hecho. Ahora, le tengo que preguntar por cosas de coyuntura que marcan también, no solo su gestión, sino la coyuntura del país. El tema de la crisis carcelaria, ministro, ¿qué hacer con las cárceles en Colombia? ¿Qué hacer con el INPEC? Precisamente ese era uno de los otros logros que te iba a comentar. Resulta que en este país llegaron a manejarse cifras bastante, bastante fuertes, como tener un hacinamiento hasta de más del 54%. Gracias al decreto que sacó el señor presidente de la República, Iván Duque, cuando se presentó lo del COVID-19, no solamente en Colombia, sino en el mundo, ese decreto ayudó mucho a que hubiese una escarcelación para aquellas personas que tenían derecho, es decir, problemas de morbilidad, edad, etc. Otro factor importante, y aprovechando mi condición de expresidente de la rama judicial, que yo soy magistrado del Consejo Supremo de la Judicatura, empezará con los jueces de ejecución de penas. ¿Por qué? Porque a medida que yo empecé a visitar centros de reclusión nacional, empecé a observar que muchos internos estaban reclusos en forma injusta, es decir, tenían derecho ya a su libertad. Entonces empezamos a trabajar con los jueces de ejecución de penas y empezó a salir mucha gente también. Otro punto muy importante, empezamos a aplicar los subrogados penales con los jueces, para aquella gente que trabajara o estudiara, entonces inmediatamente se le empezaron también a dar libertades por esa rebaja de penas. Una cosa muy importante es que en este gobierno, bajo la política del presidente de la República, logramos humanizar el sistema carcelario. Hoy en día te puedo decir con toda tranquilidad que más del 50% de las personas privadas de la libertad están trabajando, y más del 35% están estudiando. ¿Qué significa esto? Es que logramos bajar la reincidencia de un 30% aproximadamente a un 20%. Ahora, cuando te decía ahora lo del hacinamiento carcelario, se logró bajar al 16.7%. ¿Qué significó esto? Que empezamos nosotros, con el director del INPEC de la época, el general Botero, a sacar internos de las estaciones de policía y las URIs, logramos sacar más de 30.000 internos solamente en el 2021. Porque si nosotros, como lo he dicho en todo el país, si los alcaldes y gobernadores cumplieran a cabalidad la Ley 65 del 93 y Plan Nacional de Desarrollo, a ellos les corresponde encargarse de los sindicados y nosotros frente a los condenados. Si tú haces la comparación, no habría un solo persona que tuviese hacinamiento en el país y los alcaldes y gobernadores construyeran centros de reclusión transitorios. Ministro, ¿cómo cierra el tema de las extradiciones? La más destacada, la de Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel. ¿Pero cómo cierra su cartera el tema de las extradiciones? Te quiero decir que este es el gobierno que más extradiciones ha hecho. Ya estamos llegando a cuatro años, señor presidente, la República ha hecho efectivas 724 extradiciones. En mi caso particular como ministro de Justicia, en estos 21 meses que llevo en esta cartera, he firmado 387. Es bastante, es un récord, diría yo. Y hay que agradecerle mucho a los Estados Unidos, a la Corte Suprema de Justicia, a la Cancillería, Fiscalía General de la Nación, entre otros. De modo que yo lo he dicho y lo seguiré diciendo. Ninguna persona está exenta de que sea un país requirente y que desde luego esté vigente el tratado correspondiente, nosotros inmediatamente lo ponemos allá a disposición de ellos. Ministro, otro tema candente dentro de su cartera y dentro de esta administración del presidente Iván Duque fue la fumigación con glifosato y el tema de los cultivos de uso ilícito. Ya el presidente electo Gustavo Petro ha dicho que no, que no se va a utilizar el glifosato y que no se va a fumigar con glifosato. Después de estos cuatro años al frente de la cartera de justicia, ¿qué puede decir al respecto? Mira, cuando uno habla del tema de drogas en Colombia, primero te quiero decir que el tema de drogas es muy amplio. Cuando yo llegué al Ministerio de Justicia y del Derecho, había más de mil licencias pendientes para conseguir licencia para cultivos psicoactivos, y en diciembre estamos hablando del cannabis y logramos evacuarlas todas y a diciembre del 2021 fueron evacuadas todas completamente y en 2022 apenas nos quedan de las 283 quedan 43 pendientes. Frente al tema que tú acabas de preguntar también, yo soy inconvencido que la única forma de que el país puede avanzar era cuando estaba vigente en ese momento lo de la aspersión aérea en Colombia, pero nosotros somos respetuosos desde luego de la sentencia de la Corte Constitucional que nos fijó unos parámetros y no faltaba más uno como abogado que es y desmagistrado de una alta corte, entrarnos a desobedecer, digámoslo así, a la Corte Constitucional. Entonces nosotros hemos seguido todos los parámetros que ellos han indicado con la sentencia del 2007 y actualmente estamos siguiendo todos esos parámetros. Desde luego hay decisiones que uno acata pero no comparte y seguimos desde luego obedeciendo esa sentencia. Ministro, al cierre, ¿qué se lleva de pronto en su interior, en su cabeza o en su corazón? Cosa que quería hacer y no pudo hacerla por la razón que haya sido. No, mira, te quiero también comentar otro logro muy importante que no podemos dejar por fuera que es la reforma a la justicia en Colombia. Sí, pero ahí tienen ustedes un logro muy importante que es el tema de la digitalización. Exactamente, te agradezco mucho que me hayas hecho el comentario. Bueno, ¿por qué te lo digo? Porque es inaudito que un país como el nuestro la gente tenga que esperar 30 o 40 años esperando un fallo. Mucha gente muere esperando una justicia que nunca llega. Entonces lo que yo aspiro es que el país alguna nos recuerde, es como el legado que uno deja como el ministro de la digitalización. ¿Por qué? Porque estoy convencido que ahora que estamos en la primera fase no podemos olvidar que el BID nos prestó 500 millones de dólares y con esto ya estamos adelantando la primera fase. ¿Qué quiere decir? Que en un interreno no lejano a 12 años, que se cumpla completamente el crédito, vamos a tener la digitalización de la justicia. ¿Con qué lo estamos haciendo? Con el Consejo Superior de la Judicatura y desde luego con el Ministerio de Justicia. Ahora, hay temas que uno quisiera, digamos, haber hecho en el país y que infortunadamente no se pudieron hacer. Por ejemplo, haber hecho una justicia más célebre en estos dos años que tuve, como más rápida para los usuarios, porque yo considero que la gente merece mucho respeto y los fallos tenían que salirle mucho más rápido. Pero lo que te acabé de decir hace un momento, con la digitalización de la justicia, con la reforma, aspiramos que esto surte a efecto. Esa reforma que te acabo de comentar, aprobarle, gracias a la política del Presidente de la República, del 1.7 al 3% de presupuesto general, por supuesto que es una cifra muy, muy, muy grande, de modo que es donde ellos van a poder crear más jueces de la República en Colombia, también pueden tranquilamente gestionar más recursos para poder que los jueces tengan mayor dignidad, es decir, la construcción de más palacios de justicia, construcción de más juzgados, etc., para que el juez pueda tener muy buena dignidad en eso. Ministro, después del 7 de agosto se programa usted nuevamente en plan familiar, supongo, en otras actividades. Me dicen que quisiera estar en la política y que quisiera llegar a ser alcalde de Cali. Mira, yo siempre digo que las metas y etapas se van cumpliendo. Ya yo el 7 de agosto culmino ya este periplo por este gobierno que es algo, la verdad, muy contento y decirte que lo primero que voy a hacer es tratar de restablecer nuevamente lo que es la academia, porque yo llevo más de 25 años en el país impartiendo cátedra y me gustaría volverlo así. Yo me encierro mucho en la parte, digamos, de la academia. Y, por supuesto, volver a mi esencia natural, que es ser abogado litigante. Y, por supuesto, volver, si me lo permiten nuevamente, a las cámaras de comercio, que es donde yo manejo bastantes arbitramentos. Yo, antes de estar acá de ministro, están las cámaras de comercio de Cali, Barranquilla, Bogotá. Pero el bichito es la política, ¿no? Pero ahorita lo que tú acabas de preguntarme, mucha gente lo ha propuesto, me lo ha comentado, pero yo creo que cada momento va llegando. Esperemos a ver, pero por el momento no estoy interesado en aceptar ningún cargo de elección en este momento. Por el momento no. ¿Y a jugar fútbol con los hijos? Y sí, yo tengo unos hijos maravillosos. Tengo cuatro, uno en Cali y tres en Bogotá. Y los de Bogotá, dos de ellos, juegan conmigo fútbol generalmente cada ocho días. Venga, no lo puedo despedir sin que usted nos cuente esa anécdota cuando jugó en el América de Cali. Gran equipo colombiano en el América de Cali, que queda registrado en cámara y en micrófonos. El América de Cali tuvo en sus filas al ministro Wilson Ruiz. Mira, resulta que de mis hijos hay uno que es americano, hincha de América, acérrimo como lo soy yo. Yo soy hincha de la América. Muy inteligente. Y yo me acuerdo que en mis inicios, yo alcanzé a jugar en el América de Cali y me hicieron varias pruebas allá. Pero, infortunadamente, mi carrera parece que no era la deportiva. Entonces, parece que mi carrera era como el estudio. Pero siempre me ha encantado mucho la América, siempre los he acompañado. Yo en esa época conocí hasta a Pepino San Giovanni, una vez al profesor Gabriel Ochoa. Sí. Y siempre le he hecho mucho ascenso, mucho seguimiento, hasta el día que la América ascendió, después de cinco años que estuvo por fuera. Pero eso no se habla, ministro, en público. Está escuchando a mucha gente como para recordar esos episodios. Exactamente. Muchas gracias, ministro, por su tiempo. Muy amable y mucha suerte a partir del 7 de agosto. Vale, muchas gracias.